Exigimos que el Estado mexicano cancele todas y cada una de las concesiones mineras que amenazan el lugar sagrado de Viricuta, el Bajío, la Sierra y su zona de influencia, es decir, por lo menos las 140 mil hectáreas que fueron formalmente reconocidas como área natural protegida y que abarcan los municipios de Real de 14, Charcas, Vanegas, Vía de Guadalupe, Vía de Paz, en el estado de San Luis Potosí, México. Reiteramos que el territorio es y será de nuestros hermanos de los ejidos y comunidades del desierto de Viricuta. Únicamente buscamos respeto, protección y sobre todo no destruir lo que para nosotros es nuestra madre tierra, nuestra cuna de donde venimos los viraritales que es Viricuta. Ahí están todos los factores, los agentes, ¿no? Que mencionabas un momento, ¿no? Las empresas agroindustriales y tomatera, parque eólicos, este, rancas agrícolas, ¿no? Y las mineras, o sea, sí hay infinidad de, digamos, Viricuta sería el lugar más amenazado, pero, y al ser más importante el pueblo urbano, pues sí hay como que ese dolor fuerte de los entes ceremoniales, ¿no? Ahora sí que todos, todos estamos expuestos a esta situación, el tema de la inseguridad. Yo diría que es un tema de seguridad nacional. Nosotros que estamos en los primeros limítrofes de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, pues estamos, pareciera que para poder salir de ahí hay que pedir permiso, ¿no? O hay que buscar la manera de cómo salir y entrar a tu propia casa. Entonces está muy complicado y, pues yo creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Y no hay realmente resultado, se han levantado ya denuncias, quejas, y pues en ese sentido la verdad que es complicado, ¿no?